Siento el juego de terror llamado vida La muerte es la única salida Nadie pidió nacer, pero hoy por una cagada Todo se te puede deshacer Odio y amor, una mezcla de sentimientos en uno Un ladrillo más en la pared Una rosa más en el jardín Somos un peón más en el ángel Tú no te interpretas hasta lo imposible Piensas tanto y no dices nada A mí los pensamientos me hicieron fuerte Ya nadie va a cambiar lo que puedo pensar Lo que puedo hacer y deshacer Tu vida es un laberinto sin salida Donde no puedes ver la realidad Escucha y siente como el rap Puede ser tu salida Cortarse las penas para que trague idiotez Mejor escoge entre la muerte o la música Música, yo escogí el rap Porque me llena más Y deja que mi mente se eleve Y exprese toda realidad Ven conmigo que nadie nos va a detener Ven conmigo que nadie nos va a detener